La segunda operación entre conjuntos, la operación de intersección, en este caso nos van a pedir que realicemos la operación A intersección B. Como esta operación es una operación en forma gráfica, la operación de intersección. La operación de intersección es una operación en la cual vamos a graficar los elementos que son comunes. La palabra intersección quiere decir aquellos elementos que están compartidos. Y vemos que el único lugar donde los dos conjuntos comparten elementos es en la parte que vamos ahorita a colocar con el color amarillo. Y eso es todo lo que hay que hacer, esa es la solución gráfica de esta operación, es la intersección.